Aquí les tengo un corrido verdadero Para un hombre muy derecho y muy sincero Tiene foca, la enferma, mucho cerebro Para los cales donde se gana dinero De nuevo han cuentado que el vestido unido Tomando y disfrutando por sus amigos Su tío grande todo el tiempo lo ha apoyado Su respeto y su cariño le ha brindado Con el chico siempre le gusta el trabajo Con el Erika no voy de arriba abajo Dice el dicho, el que pensé me alcanza Ahora grande y hazle en su propia gracia En su equipo hay pura gente de aranje El Iban y también el compa Aguacate Comprobando que por el área de vida Compare tu sueño con fuerza y lo regla Porque eso se ve sobrando Es su estilo de que lo esté señalando Por lo pronto el hombre sigue pisteando Y los hijos de barro siguen tocando La noche se me hizo corta para el trabajo Hay que pistear sin descuidar el trabajo Vámonos por el amor de Casonaría Para la noche se me hizo corta para el trabajo Con el Erika no voy de arriba ¡Vámonos por el amor de Casonaría! ¡Vámonos por el amor de Casonaría! ¡Vámonos por el amor de Casonaría!